Rafael Estrada de Guatemala La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos estar él también Tu boca sensual peligrosa Tus manos la dulzura son Aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias y mi corazón Ternuras que sin prisa puras Caricias que brindan el amor Caprichos muy despacio dichos Entre la penumbra de un sabe interior Te quiero Y ya nada te importa La vida Lo ha dictado así Si quisieras Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te ame así